Para trabajar necesitamos ser articulados, nación, provincia, municipio. Es la única manera que entre todos y todas podamos erradicar, tratar de controlar y tratar de salir directamente de este flagelo para que no se nos lleven a nuestras chicas. Necesitamos seguir trabajando muy fuertemente con todos los ministerios, con políticas públicas, con educación, con inclusión y por esta palabra que siempre queremos llevar en la meta, la igualdad de oportunidades. Este es un trabajo articulado, tiene que ser articulado porque las magias trabajan todos juntos. Y nosotros si no lo combatimos todos juntos este delito, no lo vamos a poder hacer. Es decir, tenemos muchas leyes. Argentina fue pionera en este aspecto. Estamos conmemorando el 23 de septiembre, fue el Día Mundial de Lucha contra la Explotación. Fue la primera ley, la ley Palacios contra este flagelo. Recién en el año 2002 pudimos incorporarlo al Código Penal como delito. Pero bueno, queda mucho camino por recorrer porque las leyes tienen que plasmarse en lo social. Es decir, hay una tensión entre los avances normativos y las normas sociales y culturales. Eso es lo que tenemos que tratar de superar con el conocimiento de todos. La trata es un delito que está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Muchas veces pensamos que está lejos. No, hay que prepararse, hay que difundir cada uno desde su lugar. Las primeras herramientas ya están, que son las herramientas de las leyes. Las leyes marcan el camino. Pues bien, nosotros podemos tener escrito todo. Pero si los actores no están comprometidos, si los actores de todos los niveles, de todos los ámbitos, no están capacitados para detectar, para tener la capacidad de discernir dónde se comienzan a gestar esos problemas, es muy difícil que lo podamos resolver. La cuestión psicológica y el daño moral que se hace a una persona es muy grande. Y en muchos casos es irrecuperable, por más buen trabajo que nosotros hagamos. Por eso de acá tenemos que salir con ese concepto. El concepto de estar siempre un pasito adelante. ¡Gracias!